Me dicen el borrachito, cholerito y parranderito No tengo remedio, estoy perdido en la vida No tengo remedio, estoy perdido en la vida Yo no sé cómo me llamo, la mala hierba o tristeza Yo no sé cómo me llamo, la mala hierba o tristeza Para que me aborrezcan y tengan pena de mi vida Para que me aborrezcan y tengan pena de mi vida En uno de mis sueños lavaba el fuego con la nieve En uno de mis sueños lavaba el fuego con la nieve Al pie de la yincapa por una macusan deñita Al pie de la yincapa por una macusan deñita Como el sueño es imposible, quise cambiar esta vida Como el sueño es imposible, quise cambiar esta vida Pero a ella no le importa amor sincero y sin dinero Pero a ella no le importa amor sincero y sin dinero En uno de mis sueños lavaba el fuego con la nieve En uno de mis sueños lavaba el fuego con la nieve Al pie de la yincapa por una macusan deñita Al pie de la yincapa por una macusan deñita Como el sueño es imposible, quise cambiar esta vida Como el sueño es imposible, quise cambiar esta vida Pero a ella no le importa amor sincero y sin dinero Pero a ella no le importa amor sincero y sin dinero Pero a ella no le importa amor sincero y sin dinero